¡Otro éxito! Continuamos con esta programación de Raíces de mi Tierra, nos encontramos en uno de los lugares que están partiendo de viaje, los integrantes de la orquesta Super Brillantes del Ande. Lo encontramos a Junior Tony Justo Olivares. ¿Cómo estás? Bienvenido a Raíces de mi Tierra. Gracias por la invitación, Venturita. Bueno, pues nosotros contentísimos, ya listos y prestos a salir de viaje al pueblo de San Juan, parte de Huancabelica, Castro Virreina. Y bueno, listos ya para lo que acontecerá también este sábado, en el cumpleaños, pues, del director, mi hermano, Peter Justo Olivares, en el Guayabamba, ¿no?, donde estaremos contando con muchos artistas. ¿Qué le deseas a tu hermano en este su cumpleaños? Seguramente hay muchos fans, muchos padrinos, también estarán llegando al local, los portales de Guayabamba. Y yo vivía feliz con mi amada, hasta que se murió su mamá, le dejó su única herencia, un gallito, cuatro por cuatro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Cuéntame, ¿qué pasó? Fue ese barro maldito, el que cambió a mi amada. Bueno, siempre agradeciendo a nuestro divino Hacedor por colmarnos de bendiciones y, por supuesto, también que siga bendiciendo a mi hermano en toda su carrera musical, en su carrera artística y como director de la orquesta también. Y bueno, pues, agradecer también a todos los padrinos, a todas las personas que nos han apoyado desde nuestros inicios, a las chicas del club de fans, a los padrinos, una vez más, y a toda la gente, pues, que siempre está pendiente de los super brillantes del Anden. ¿Quiénes acompañan en la celebración de este cumpleaños de tu hermano? Bueno, está, pues, la diosa hermosa del amor, Dina Paukar, está Noemí Guamán, Sosimo Sacramento, los super brillantes del Anden, encabezando, obviamente, y también Junior Tony estará cantando en su doble faceta, con orquesta y con arpa. Déjame llorar, déjame sufrir, déjame morir. La banda Show Filarmónica Yipa, y bueno, los super chéveres de Arucaya, y tantos artistas más que nos van a acompañar, pues, en el onomástico de Peter, ¿no? No se olviden, amigos, el director de la Orquesta Super Brillante del Anden está de cumpleaños en los portales de Guayabamba, este sábado, este sábado, no se olviden, amigos, y también la invitación cordial, el programa televisivo Raíces y Metierra está cumpliendo 14 hallitos, 14 aniversario, lo celebramos en los portales de Guayabamba y en el Bosque y Vía de Salvador. Super Brillante del Anden está programado para el Bosque de Vía de Salvador, la invitación para nuestros televidentes, confirmando su presentación de ustedes. Claro que sí, de verdad, felicito a este programa Raíces de mi Tierra, que siempre, pues, opta por nuestro folclore y está apoyándonos incondicionalmente, 14 añitos, es digno de felicitar a tu persona y, pues, a todos los que hacen posible este bonito programa, y nosotros vamos a estar presentes en el Bosque de Vía de Salvador este sábado 25, con todo nuestro público, pues, y con todo el público también que se va a dar cita a este bonito local en el bosque. Gracias, Justo. Estarán acompañados por Chinito del Ande, estará acompañado por Rosita de Espinar, estará acompañado también Sonia Morales y la orquesta Super Brillante del Ande para hacer bailar a la gente linda de Cono Sur. Nos despedimos. Muchísimas gracias por darnos estos minutos para el programa Raíces de mi Tierra. Claro que sí, gracias a ustedes también, y siempre, pues, los Super Brillantes del Ande y Junior Tony, porque ya estamos aquí y no se olviden. Si un día dejo de amarte, si un día me quedo por mostrar, la culpable serás tú. Bueno, Johncito Leiva, después no me digan que soy malo, ¿eh? Si un día dejo de amarte, si un día me quedo por mostrar, la culpable serás tú. ¡Ahora yo soy el culpable! Culpable, culpable por no haberme querido. Culpable, culpable por no haberme amado. Culpable, culpable por no haberme querido. Clauderas Grandes. Culpable. guaía y Juan Pipa. Edgar Rivera. El Verdávila. Sábado veinticinco de enero en el bosque de Villa El Salvador. Feliz aniversario, Raíces de mi Tierra. Ventura Producciones. El programa folclórico televisivo Raíces de mi Tierra, en su catorce aniversario presenta El primer megaevento del año en Lima Norte. Sábado veinticinco de enero, en los portales del Guayabamba. Que siento que mi corazón. En concierto, Chidito del Andes, Tina Baucar, Marisol Cabero, Raúl Arquíñigo, Jocimo Sacramento, Robert Pacheco, Jolmery de la Cruz. Sábado 25 de enero en los portales del Guayabamba, feliz 14 aniversario, Raíces de mi tierra, Ventura Producciones y Danza.